Música Me muevo, viajes te deparan algo nuevo Soñaba con mi vuelta al ruedo, ahora es lo de menos Hay situaciones que te bajan de tu ego Y por encima de las cosas que me pasen sé que puedo Todos en mi vida me dijeron que no Aprendí a no decirlo, siendo frío me sentía yo Lejos de ese odio que tenemos dentro Fluyo tantos años diseñando letras que ya son como conjuros Me rodeé de lo peor, por eso entiendo quién lo deja Y se vuelve un infeliz sin su pasión Qué casualidad, conmigo no lo has conseguido Porque yo mantengo vivo el brillo, oro si deliro al block Aún voy al tempo del latido, flow resentido Sin ver sentido, describo la situación El precio es el sabor amargo Si me desangro, elevo el rango y arraigo Como escritor, me acuerdo de cuando quería que pasaran años Le pido perdón al perro que me esté escuchando Si en algo te jode la vida es cuando llegan cambios Pensamos distinto, tal vez estemos madurando Ya con treinta y tantos, brillando y tiritando Normalizándolo y sabiendo que fue un error Nunca importó que menosprecien lo que hacemos Si amamos escribir lo hacemos, dinos tú que no Desde el día uno, cada no recibido Cada verso perdido, cada cambio al sonido Desde el día uno, cada error sugerido Cada día perdido, cada no es tu camino Desde el día uno, cada sigues perdido Cada uno has caído, cada no es lo debido Desde el día uno sigo en pie Desde el día uno, cada uno, cada uno, cada uno Solo digo Losi, todos cantos Indicator Ambas Yaут Den igual Osi Ser H Ve S Desde el día uno, cada no recibido Cada verso perdido, cada cambio al sonido Desde el día uno, cada error sugerido Cada día perdido, cada no es tu camino Desde el día uno, cada sigues perdido Cada uno has caído, cada no es lo debido Desde el día uno sigo en pie Desde tiempos con die, calpe diem, solo digo ¡Suscríbete al canal!